Cuando vemos el disparo de Rodrigo, en el lanzamiento de la falta, peligroso porque ha votado antes, otra vez. Sí, le metió bien el empeine, sí, bien de frente. Fue la pelota que puede llegar Canabal, y el gol de Manuel Canabal, en el minuto 11. Se ha despistado la defensa de la portuguesa, ha ganado muy bien la espalda Canabal. Y en el minuto 11, el jugador gallego, procedente del Mérida, acaba de abrir el marcador en el estadio Santiago Bernabéu. Como Pedro por su casa. Hombre, claro. Pasó por ahí con toda limpieza, y los brasileños, la verdad es que no se mostraron muy eficaces. Porque había además otro hombre del Madrid solo, dos hombres había. Ahí está la dedicatoria, o el agradecimiento de Canabal, mirando al cielo.